Puede tener una madre que es capaz de ver a su hija ensangrentada con sus bebés y tirarla a la calle en medio de la lluvia. ¿Esa es una madre? Para mí eso es un monstruo. Eso es un monstruo. O sea, yo tengo hijas, tengo nietos, y yo de pensar nomás de ver a mi hija golpeada, creo que me muero, me corto, no sé. ¿Me muero o lo mato al hombre? Y la señora lo único que quería era no perder la mensualidad del viejo, ¿verdad? A ver, señora, hábleme, por favor, claramente. Yo creo que no actué mal. Ella tenía que someterse a su marido. Y la verdad, al final del día, pues, le daba una buena vida. Tenía buena su casa, tenía bien la casa, tenía una estabilidad económica con este hombre. Señora, ¿cómo usted se puede atrever? Y también apoyaba a mí económicamente, obviamente. A ver, ¿cómo se puede atrever en mi foro? Después de todos los miles de casos que yo he visto de feminicidios, de madres como usted que le dicen aguanta porque por tu economía tienes que aguantar. ¿Cómo se atreve a decir una cosa así? Pues no la tenía muerta de hambre. ¿Sabe cuántas muertas hay en este momento? O sea, ¿de qué te vale el dinero si no tienes dignidad? ¿Dignidad que usted exige para su hija? ¿Dignidad es que nunca golpeen a una de sus hijas? Y acá está su otra hija, la que ustedes conocen. Que pase, adelante, por favor. Ella era un poco exagerada. Que pase, Carla, la hermana mayor de Samantha, adelante. Adelante, Carla, por favor. Bienvenida, Carlita. Siéntate allá, por favor. Gracias. Muy bien, Carlita. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo vengo a salvar a mi hermana para que no caiga lo mismo que yo caí con mi mamá. ¿Sabe de qué? Porque tú eres una manipuladora. Ah. Tú, tú misma me casaste con un hombre que yo ni siquiera quería. Que era un hombre mucho mayor que yo. Que me pegaba y que me hizo la vida imposible. Me era infiel muchísimas veces. Y yo te lo dije, que yo no me quería casar. Tenías una estabilidad económica muy bien. Pero ¿de qué me servía? Viviste bien. ¿De qué me servía si no era feliz? Si ni siquiera tenía la libertad de ir a verte. Y yo eso vine, Laura, porque yo no quiero que ella cometa ese mismo error. Solo que en este caso, este niño es un buen chico. Cuéntame de tu historia. ¿Qué era un hombre mayor? ¿Cómo fue que lo conociste? Yo, en realidad, yo no lo conocía bien. Ella me lo presentó. Y ella lo llevó a la casa. Cuando de repente, pues, ellos se llevaban muy bien, yo llegué a pensar que ellos tenían una relación. Y de repente, pues, ya me empieza a invitar a salir y todo. Y ella, pues, ve, ve, hija, ve con él. Él es un buen hombre. Mira, te va a dar. Y esto y el otro, pues, yo no quería. Pero ella lo metía muy seguido a la casa. Entonces, pues, yo no sabía si era realmente, pues, su amante o qué era de ella, hasta que me lo empezó a meter a mí. Y ya de repente me dijo que, pues, que yo iba a estar mucho mejor con él. Sí, él, pues, ahora sí que me invitó, salimos, nos fuimos y ella ya no me quiso aceptar en la casa. Ella me dijo que me fuera, pues, ya a casar con él, que porque yo ya era una mujer usada. Entonces, ya de ahí me fui a su casa. ¿A la casa de él? Sí, nos casamos, pero fue un infierno. ¿Fue un infierno? Cuéntame, ¿sabes qué fuiste con tus bebés a pedirle ayuda? Ay, Laura. Yo me tuve que salir de mi casa sin nada. Tranquila, mi reina. Es horrible el maltrato. Es lo peor que puede pasarle a una mujer. Es horrible lo que tú viviste. Y le dije a mi mamá que me apoyara y me dio la espalda. Me dijo que no, que me regresara a mi casa. Te votó. ¿Y es cierto que siempre ha hecho diferencias entre tu hermana y tú, porque tú eres morena como tu papá? Cuéntame. Siempre dice que yo soy igual que mi papá, que yo soy morena, que soy gorda, que a mí nadie me va a querer. ¿Por qué no pudo haber encontrado un mejor hombre para mí? ¿Por qué no bajó de peso? ¿Por qué tanta maldad, señora? Pues yo creo que no es maldad, ¿no? Ah, no. Claro que no. No, si no es maldad, entonces, ¿qué es? Se llama vanidad y se llama interés. ¿Por qué, hija? Está a costa de nuestra felicidad y lo mismo quieres hacer con ella. O sea, estabas bien dentro de una familia. ¿Qué familia, Marol? Yo no tenía nada. Un hombre que te respaldó. A ver, ya le respaldó a pegarle. Ay, mira, al final del día hasta te hice un favor, porque nadie te iba a hacer caso. ¿Por qué? Nadie te iba a hacer caso. ¿Por qué nadie le iba a hacer caso, señora? Nadie te iba a hacer caso. No, 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 yo la agarro a la señora. Claro, claro que tu marido también tenía por qué aportar. Dame paciencia. María Amelia, ¿qué podemos decir frente a esta bestialidad que estamos escuchando acá? Es una mamá total y absolutamente tóxica. Tóxica. Que lastima a sus hijas. Y el miedo del que yo hablo de Samantha, lo puedo descifrar perfectamente bien, que la que le tiene miedo es a su madre. Y en el caso, me da muchísima tristeza darme cuenta de cómo una mamá, porque además lo estoy observando, y es una sociopatía total y absolutamente, un cinismo de esta mujer increíble, porque no contacta con el dolor ajeno. Es una sociopatía, un narcisismo total y absoluto, en donde cómo es posible que una madre pueda poner así, en ese peligro. Como dice Laura, ¿cómo es posible que prefieras tener a tu hija golpeada? Inclusive, hasta podrías haberla tenido muerta. Y poner a tus hijas en ese peligro. Solo por dinero. Solo por dinero. Si le das dinero, no hay problema, porque yo me beneficio. O sea, los hijos no son instrumentos para ganar dinero. No son una moneda de cambio. Me está haciendo dudar de la relación que tienen ellos ahora. Se victimiza demasiado a mi hija. O sea, no son las cosas... A ver, a ver, a ver, estamos escuchando. La discriminaste desde que nació. La hiciste lavar, limpiar, porque ella era tu preferida, porque era ella blanquita y era morena. Hasta me llegó a decir que si ella era su hija, me dijo, si eres mi hija, es que estás bien feita. O sea, ¿en qué momento tú crees que yo crecí bien? Pero es que esas son tus seguraciones. Toda la vida. Todo el tiempo me hicieron menos. Yo creo que te has comparado con tu hermana. O sea, Ana, más bien te da envidia la relación que mi mamá y yo llevamos. Porque yo leía así, leenme con tu confianza. Pero ese me importa. Yo leía así me llevo bien y quizás es algo que tú hubieras querido siempre. Ese es tú. Tú rayosito. Oye, ¿cómo puedo creer que le estás diciendo eso a tu hermana? A ver. Pues me está diciendo que... O sea, que no te metas. A ver. A ver. A ver. A ver. Si quieres, ya la embarazas. No, a mí no me puedo obligar a casarme. No, pero sí le vas a responder. Y vamos a ver si no... Se va a hacer cargo del niño. Sí, se va a hacer cargo. Ay, señora. Una perra trata así a sus hijos. Ay, señora. Un animalito muestra más amor por sus hijos. Eso es verdad. Que usted...